Trabajar haciéndolas, pues... Me gusta comer. Me gusta comerlas, Dios, sonó tan mal. A mí me gustaría trabajar en McDonald's solo por el hecho de que son bien organizados, ¿sabes? Para ver que si es verdad o no, que tienen todo su bien ahí... Les traigo unas hamburguesitas, ¿qué dicen? Con pinches hamburguesas hechas de cartón, no chingues. Son las mismas de McDonald's, no digas mamadas, hijo. Te digo que te dije que no me gusta comer en restaurantes de cadena porque es bien puto caro y bien puto feo, ¿sabes? Sí, pero me refiero a que me gustaría estar ahí, pues siempre me han gustado comer hamburguesas, ya sea McDonald's o Burger King. Pero me gustaría de verdad trabajar en un sitio así, ¿sabes? Por la experiencia estaría chido, la verdad. El único que me gusta es Cachese, por la razón de que es Cachese. Lástima que no hay, dice. Oh, por eso. Ya verán, ya me verán. En un bocho o un surutuneado y yendo al McDonald's. ¿En Colombia sí tienen? Sí, sí, sí. Es mío, pinche viejo, cachondo. ¿Cómo no va a haber? Oye, cómo no va a haber...